Hola chicos, hoy vamos a ver el juego del KO. Para este juego utilizaremos raquetas de tenis o de pádel. Trabajaremos por equipos y mientras el profesor nos lanza la pelota, deberemos intentar golpearla y devolverla al campo contrario pasando por encima de la línea. Golpeamos la pelota, un equipo estará a la derecha y otro equipo a la izquierda. Cuando golpeéis la bola, directamente tendréis que intentar que vote en el campo contrario, que no vote en vuestro campo primero. Golpeamos con la derecha, vamos a por la pelota y enseguida el otro compañero tiene que colocarse en la zona de golpeo. Quedaremos eliminados si al golpear la bola, bota en nuestro campo primero o si por el contrario, le pegamos demasiado fuerte y el bote lo da fuera de la pista. Habrá una oportunidad para salvarse chicos, así que estad muy atentos y atrapar la pelota cuando la golpee cualquiera de los dos equipos. Si la cogéis antes de que caiga al suelo, estaréis salvados. Cogéis vuestra raqueta y volvéis al juego. Eso es todo chicos.